¡Hola, hola! ¿Quién anda por ahí? Bienvenidos hoy a Lanicademia. Hola, bienvenidos a Lanicademia. ¿Por quién vota usted? ¡Hola! ¡Hola! En un momento comenzamos. Yo vengo aquí a decirles que... ¡Hola! No se me ocurrió nada mejor que decir. Yo digo... Que deberían, ahorita que se sigue preparando el Nico, deberían decirme todo lo que quieran ver en Lanicademia en este momento. Y tomamos control de Lanicademia nosotros. ¡He he 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 he! ¡He he 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 he! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no lo tengo! ¿Escuchas un efecto en mi voz? ¿Ni cadetes escuchan un efecto en mi voz? ¡Oh! Creo que este es un rollo de... Sample rate O tú estás recibiendo en un sample rate que yo no te estoy mandando O al revés, dame un segundo ¿O no? ¿Y todo grabé? Dame un segundo Vamos a reabrir el programa que controla mi voz Hablas de auto-tune, ¿no? Sí, es que... No es tan para saberlos Pero estábamos preparando hoy los efectos de sonido Para los... Suscriptores Entonces ahorita pensé que era parte De esos efectos de sonido Ok, ¿qué tal estoy ahí? No, todavía son 44 No sé si... Tal vez... Ah, no, espera Ya sé que es Never mind Acá Hay un conflicto de sample rate ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que la... Este... La calidad de audio En la que estoy mandando mi micrófono Hace conflicto con la calidad de audio De los programas que estoy utilizando Ahorita Veamos cómo lo arreglamos Dame... Excelente Un momento Explícales, Goro Que hoy hicimos la prueba así, full Y hoy nos preparamos súper bien Y preparamos así la prueba de... De audio y de video El problema es que descubrimos Que la interfaz de video que utilizamos Para mandar la señal de la computadora de Nico a la mía Solo recibe audio en mono Entonces, estamos intentando buscar la manera De sacar video en estéreo Tenemos otra interfaz de audio aquí Que ya está viejita Pero funcionaba para, pues Mandar los dos canales en estéreo El problema es que se escucha medio feucho Entonces regresamos a utilizar la interfaz de... De video También como la interfaz de audio para Nico Sin embargo, creo que algo en todo ese proceso A ver, ¿qué tal estoy ahí? No, no, ¿qué onda? Sigo... A ver, dame un segundo Ok Vamos a... Desde... Yo voy a intentar cambiar El micrófono Mira, yo soy Nico Hola, soy Doble Nico ¿Es grave? No menos Sí, todavía ¿Qué? Ok El poder del autotune Va a haber audio Grito en el chat Sample rate Sí, total Sí, aparte O sea, lo acabamos de probar Antes de que entráramos Literal Cambiamos de escena Y... Y porque no he cerrado el OBS Desde que la prueba... Sí, porque aparte Está entrando desfasado el audio O sea Sí Cambiamos todo Y esto No es como que Twitch tiene acá mucha fidelidad ¿Qué tal ahí? Tampoco Sigue igual ¿Si sigo igual? Sí ¿Qué tal? ¡Qué horror! Oye, al menos cada semana es un error más... Sí Es un error diferente Es parte entretenida de la NICADEMIA Hay que corregir Recuerden que es en vivo Siempre va a problemas ¿Está bueno tu juguito? ¿Está bueno mi juguito? ¡Qué rico tu juguito! No me comas Me digo mono Ok Eh, mira Reinició la compu Y no se va al stream Magia Bueno, al menos hacemos algo bien Pero fue de la nada ¿Bien? Sí No, ya lo veo Sí Estábamos listos Todo funcionaba bien Me estaba divirtiendo con el chat en lo que entrabas A lo que yo le diga Pero a 44, sí Ok Perdí mi mouse Ya lo encontré Ah, no 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 está pasando Tampoco tengo video Tampoco tengo video, eh Ok, ahí va Ya veo Ya tengo video No tengo audio ¿Te trabo tu compu? Ah No sé ¿Qué tal se escucha mi voz ahí? Ahí está Perfecto Entonces tuvimos algún rollo de sample rate Nicadetes Como les recomiendo a muchos de ustedes Cuando me hacen consultas Este Por Whatsapp A veces un Reinicio de la computadora Es todo lo que se necesita Y Sin más ni más Vamos a pasar Al tema De La semana Que es Auto Freaking Tune En esta Nicademia Vamos a asumir Que no estamos absolutamente Y para nada En contra de Autotune Al contrario, ¿no? O sea, estamos este Estamos En pro En pro de Autotune Miren Estar en contra de Autotune Es como estar en los 70s Y estar en contra del vocoder ¿No? O sea, es como estar O del talkbox Por esa razón Es como estar en los 80 Y estar en contra del rapeo Por más que suene básico El rapeo de los 80 Versus el de hoy, ¿no? Entonces No estamos para nada En contra de Autotune Aunque les voy a ser Completamente honestos Algo de lo que Sí estoy en contra Es de la compañía Antares Que hace Autotune Y tengo Una razón Muy específica Para estarlo Son blancos Y privilegiados Sí, que parece Que es la razón Por la cual Uno debe disgustarse Con las personas Hoy en día En general, ¿no? Este Pero Se los había guardado A ustedes, ¿no? Fue lo de Reddit Fue acá O sea Para esta Nicademia Bajé el trial De Autotune De Antares Y Parece que Creo que lo tiré Pero anyway Bajé el trial De Autotune De Antares Aquí está Vean nada más esto Vean este tipo De prácticas De depredador ¿No? Tu Este Trial gratis De Autotune Va a correr por 14 días Si no cancelas Antes de que termine Te vamos a cargar Automáticamente 25 dólares Lo cual es 500 pesos Para tu primer mes Pero chéquense esto O sea Requieres un mínimo De dos meses Un mínimo De dos meses O sea Si yo no cancelo Después de 14 días Estos me van a cobrar Mínimo dos meses O sea Se va a llevar Mil pesos Antares De mi bolsa Y lo que es más O sea Yo solo quería bajar Autotune Y a fuerza Me hizo bajar Todas las suites De Antares Lo cual digo No necesito Todas las suites de Antares No sé para qué Me la están dando Por cierto Admiren mi background De Rey contra Kylo Creo que es maravilloso Guácala ¿Quién le gustan las secuelas? Hay mucha gente Que odia las secuelas Honestamente A mí no me molestan Tanto No se me hacen Las mejores películas De Star Wars Tampoco las odio Y Disney Para siempre Me va a dejar pendiente Con una serie Sobre Paul Dameron Escuchen Nerduo Escuchen Nerduo Pero más odio Hacia las secuelas Ok chicos Entonces no estamos En contra de Autotune Para nada Pero vamos a demostrar Exactamente para qué sirve Tuvimos dos preguntas En el Instagram De la Nicademia De cómo hago un efecto Estilo J Balvin Cómo usamos Autotune De maneras creativas De maneras creativas Y hay muchas maneras De hacerlo Entonces les digo No estoy en contra de Autotune Al contrario Estoy muy en pro De efectos como Autotune Pero creo que De lo que sí estoy Bastante en contra Es de las prácticas Que tiene la compañía Autotune De Antares Que hacen Autotune Tengo aquí abierta Una sesión De Ni más ni menos Ah perdón Tengo aquí una sesión Que se guarda Con el Output distinto Ahí está el Output Y Ah ups Perdón Goro Ya te está llegando Perfecto Bien Tengo aquí Una sesión De un proyecto De un ex proyecto Que tuvo la mismísima Patrona E inversionista principal De la Nicademia Un saludo a Beatriz Ortega Conocida para los cuates Como Bea Este Bea Silva Que nos apoya Con ciertas cosas Que necesitamos En la Nicademia Específicamente En las rifas Y giveaways Que hacemos La rifa Se anuncia La próxima semana Chicos Así que Estén pendiente De ello Bien Entonces Este es un proyecto Que Bea Solía tener Hace unos años Es un proyecto Que se quedó En proceso Pero se grabó Un básico De batería Bajo Guitarras Y voz principal Les pongo aquí Este Parte de la Voz de Bea Y Entra la rola Si aprendo de ti Si tú aprendes De mí Si entendemos Que la vida Nos queríamos Dos aquí Si aprendo De ti Si tú aprendes De mí Si entendemos Que la vida Nos queríamos Dos aquí Si tú pusieras La mía Y que mi voz Es tuya Y que estos Versos Nuestro Nos llenan De vida Bea es una Gran cantante Es bastante Afinada Tiene un Increíble Rango Y tiene mucha Influencia De gospel De R&B De todo Género Muy funky Les pongo Otro cacho De su rango Muy bien Autotune Lo conocemos En básico Como este plugin Que nos sirve Para afinar Dentro del contexto De una canción Vamos a poner Un poco de autotune En la voz De Bea La voy a poner Antes del compresor Acá Y Aquí Antares Va a poner Autotune Pro Para lo que Principalmente Conocemos autotune Es para una afinación Leve Esta canción Esta canción Está en Fa sostenido Menor Sol Bemol Menor Como le quieras Decir Bea Es más Como un alto Tenor Si entendemos Que la vida Nos querían Los dos Aquí Si aprendo De ti Si tú Aprendes De mí Ahí está Si entendemos Que la vida Nos querían Los dos Aquí Tú Pues ya Es la mía Muy bien Entonces autotune Normalmente lo usamos Para lo que me acaban De ver Hacer Que es una afinación Leve O sea Si puse Que la afinación De autotune Funcionara Relativamente rápido Esta perilla Que me vieron Moviendo aquí Son los milisegundos Que le toma Al efecto En reaccionar Si quieres Una voz Típica Reguetonera J Balvinosa Digamos Si aprendes De ti Si tú Aprendes De mí Es esta perilla La que hace La magia Esta es la perilla Mágica Que todos Reconocemos Como El efecto De autotune Ese efecto De reguetonero El que ya De plano Es Si entendemos Que la vida Nos querían Mientras más Le permitas Al efecto Tardarse Más natural Se escucha Voy a decirle El efecto Si corrige La nota Pero Tárdate Como unos 100 milisegundos En hacerlo No te tardes Tan poquito Y todavía Se escucha Le podría Poner tantito Más Pero Tantito Más De naturalidad Especialmente Con esta perilla De humanize Que hace Que el algoritmo De afinación De autotune No sea tan severo Y tan inmediato Ok Irving Si definitivamente Muy bien Un saludo Un saludo también A la gente Que nos ve Semana con semana Como Jerry Este Y Faber También Que bueno Verte por aquí Este Igual veo Al buen Ray Conectado Y Por ahí También Alex Reaper Bien Entonces Les digo Vamos a hacer algo Mucho más Este Creativo Con autotune Vamos a quitar El de la voz Principal De Bea Dejé Un track Aquí Con autotune Sienten Que la vida Nos queda Super Puesto Miren Acabo de bajar Autotune Y ahorita Les presento Todas las cosas Que pueda hacer Pero Miren Me costó Un buen De trabajo Registrarme En el site Tuve que bajar Como dos gigabytes De contenido Tuve que dejar Un correo Me lo verificaron Fue Después de descargar Una clave Tuve que Neta Bajar Un programa Que autoriza El software De Antares O sea Este programa Ni siquiera es autotune Este programa Que están viendo aquí Es Como el programa Que te deja Autorizar Autotune Para que después Lo puedes usar Conclusión Es un desmadre Chicos Es un desmadre Bajar y autorizar Autotune Es como los videojuegos Los videojuegos Igual tienen un cliente Para entrar al videojuego Y la neta Lo están volviendo Muy molesto Sé que trataron Este tema En Nerduo También Y si El hecho de que Voy a Steam Abro Steam Luego Clico en el juego Se abre el launcher Del juego Y luego te esperas 45 minutos Como más o menos En lo que rostizas Un puerco Para empezar A jugar tu juego Es terrible Pero ya lo hacen Tantos Miren Si se quieren saltar Mínimo Lo del dinero Porque esta suite También tiene Un tanto De El rollo Que tienes que bajar El instalador De los plugins Y que te lo instale Y luego el launcher Bla 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 Igual que los videojuegos Les recomiendo M Autopitch De La muy graciosamente Nombrada Melda Suite Neta Se llama Melda Es la suite De la Melda Entonces M Autopitch Es Melda Autopitch Y M Autopitch Hace exactamente Lo mismo Que Autotune Pero es total Y completa Y gratificantemente Gratis Entonces Este Definitivamente Si Alessandre nos menciona Que Splice Hace eso Si Definitivamente También Bien Entonces tengo aquí Autopitch Hace lo mismo Que Autotune Y no cuesta Ni tantito Le puedes decir En qué tonalidad Estás Ya le dije Que esta canción Está en Fá sostenido Menor Y puedes Jugar al Reggaetonero Poniendo el Speed en 100 Y el Depth en 100 Uno de mis Mentoreados Este Que si anda por ahí Un saludo Uno de mis Mentoreados Personales Que se llama Mungui Le decimos Mungui Se apellida Munguía Me dijo ¿Cómo haces este Efecto de Autotune Pero mucho más Sutil? Hay varias maneras De hacerlo A mí me agrada Por ejemplo Tener este track Que denominé T-Pain Porque de plano Estoy afinando Este muy Cañón Muy rápido Muy severo Esta voz Y la fusionas Con la voz original Arriba tengo La voz original Si aprende de ti Si aprende de mí Vamos a Y acá abajo Tengo a T-Pain Si entendemos que la vida Si fusionas los dos Si escuchamos los dos Al mismo tiempo Si entendemos que la vida Ya nos querían los dos Aquí Muy bello Muy como de Como robótica la voz Y puedes modular Que tanto quieres escuchar de ella Entonces ese es nuestro primer Truco de Autotune Nuestro primer truco De efecto de afinación Puedes hacer un chorus Muy interesante Si utilizas una voz Muy exagerada De T-Pain Con la original Alex nos dice Porfa graba la frase Todavía me acuerdo de ti Ponle reggaeton voice Es la factoría Ok Eso lo podemos hacer aquí rápido Les presumo que ahora Tenemos nuevos efectos Aquí en la Vamos a mutear Mi micrófono principal Y creo que ahí Me escuchan con Autotune Me equivoco Perfecto Todavía me acuerdo de ti Ah no Qué estúpido Apreté el botón Incorrecto Me veo como el pinche diablo Ahí está mi Autotune ¿No? Ahí está Hello Hey Alex Don me Qué divertida es la La nicademia Ok Todavía me acuerdo de ti Ahí está ¿No? Excelente Muy bien Satisfecho Mi estimado Aunque la neta Me gusta un poco más esto Hasta le puse una pedilla En la que puedo hacer Como esto Me los voy a Me los voy a rajar A todos Pero tu pinche arma No No Si me voy a llevar Tu pinche arma No No te la lleves No 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 sé Estoy perdiendo La pinche cabeza Este Muy bien Entonces Ok Va Siguiente cosa Que podemos hacer Con Autotune Fíjense Acá Hagamos algo Interesante Esta Todas estas Todos estos tracks Que ven aquí abajo Todos son copias Del original No hay diferencia Alguna en cuanto A la grabación O sea Esta grabación Que tengo aquí Delimitada Que le acabo de dar Highlights Es la misma grabación Que está aquí Y aquí Y aquí Y aquí Solo son diferentes Settings de Autotune Este track Lo nombré Leadbox Pedal 1 Que estoy haciendo con él Igual Este Autopitch Les digo Estoy usando la versión gratis Se las recomiendo altamente Pero Hice un truquito Aquí Le dije Oye La canción está en Fa sostenido menor Va Y vean Como se iluminan Las notas acá Si le digo Do cromático No Ah bueno Entonces puedo afinar En cualquier nota Para los que no estén muy versados En Autotune Este pianito de aquí Te pone ciertas teclas En rojo Y las teclas en rojo Representan Notas Que el cantante O la cantante Si pueden cantar Si no están en rojo Quiere decir que Este Autotune Este Autopitch Las va a evadir Ok O sea No las va A hacer sonar Lo que yo estoy haciendo aquí Es Pongo en Fa sostenido menor Le digo ¿Sabes qué? No puedes sonar En Re bemol En Re En Mi En La bemol En La o en Si Literalmente La única nota Que puede sonar Es Fa sostenido Entonces Aquí en Fa sostenido Me acordé de mi voz De ardilla Perdón Si aprendo de ti Si tú aprendes de mí Chequen Este sonido Si entendemos Si entendemos Que la vida Nos quiere Los dos Aquí Ah Blood Blood Rush No sé pronunciar Dragón azul En alemán Blau 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 ¿Por qué le dije Con acento italiano? Blau Nos dice Blau A menos que seas Maluma Porque ninguna tecla Es roja Sí Ok Supongo que no afina Pero escuchen Este efecto interesante Si tú aprendes De mí Está intentando Solamente hacer sonar Una nota Repetí el mismo truco Aquí abajo Con Si aprendo de ti Si tú aprendes De mí La La tecla La Si entendemos Que la vida Juntas las dos Si aprendo de ti Si tú aprendes De mí Ahora hay Una versión De la voz Que solo suena En fa sostenido Y otra Este Versión de la voz Que solo suena En la Esto hace Una tercera O sea Estoy haciendo Armonías Con autotune Automáticamente ¿No? Y da un tono Muy robótico Hice lo mismo Con Lead vocals Pedal 3 Y este Lo dejé En Do sostenido Que es la quinta De Este La quinta De fa sostenido O sea Entre los tres tracks Estamos haciendo Un acorde De fa sostenido Menor Y lo hice Más grave Acá Si entendemos Que la vida Nos queremos Si aprendes de mí este tipo de armonización es muy característico hablábamos la semana pasada de imagen hippie ariana grande ellas hacen este tipo de cosas con la voz hoy con el procesamiento de su voz sigamos con esto no aquí puse otra copia misma técnica misma técnica todavía pero fíjense aquí le cambié tantito el procesamiento este se ve medio jodidón aquí está entonces este plugin lo que hace es sencillamente transponerte en realidad me acaban de escuchar usar este plugin sobre mi propia voz les muestro más gráficamente este plugin que me ven sacar aquí vamos a imitar mi micrófono normal y les doy mi voz afectada aquí no entonces este plugin lo único que hace como pueden escuchar en mi voz es alterar la tonalidad con la que estoy cantando aquí estoy bastante cerca del tono original por eso no se escucha raro voy a hacerlo más agudo aquí o puedo hacer mi voz más grave y se hace en intervalos musicales o sea puedo este hacer que la voz de Bea suene un intervalo musical más arriba en este caso una tercera la distancia entre Do y Mi en un teclado los dos aquí si aprendo de ti si tú aprendes de mí si quito el efecto ahora esto está haciendo lo que llamamos los músicos una transposición absoluta no o sea es siempre tres semitonos arriba siempre una tercera menor arriba para los que sepan de teoría musical eso puede representar un problema porque si nada más transpones todo lo que estás cantando una tercera arriba aunque suena bonito entre comillas con el original puede que en algún punto tu transposición absoluta pegue con notas que no están dentro de la escala de fa sostenido menor la tonalidad de esta canción ahí es donde entra autotune de nuevo acabo de transponer una tercera arriba la voz de Bea pero con este autotune le estoy diciendo con este auto pitch le estoy diciendo oye si te encuentras una nota que no esté dentro de fa sostenido menor después de que yo eleve la tonalidad de la canción de Bea porfa corríjela para que todo quede dentro de la escala de fa sostenido menor el resultado es el siguiente tal vez no se nota mucho aislado pero si lo pongo con el resto de la canción van a notar que la armonía no queda en notas que estén fuera de la tonalidad fa sostenido menor si entendemos que la vida nos querían los dos aquí espérame medio puse el pedal discúlpenme ahí va si entendemos que la vida nos querían los dos aquí que tú pues ya es la mía y que mi voz es tuya ahí está entonces este proceso lo repetí para la quinta del acorde o sea la quinta de todas las notas que está cantando Bea en este momento y para la cuarta hacia abajo de todas las notas que está cantando Bea o sea aquí esta línea es todo lo que está cantando Bea una quinta arriba todo el tiempo los dos aquí que tú pues ya es la mía y que mi voz es tuya y esta es todo lo que está cantando Bea pero una cuarta abajo si entendemos que la vida nos querían notan como no suena tan monótono como los pedales que hice aquí los dos aquí este de plano suena como robot tú pues ya es la mía y que mi voz es tuya pero este si suena como una melodía solo transpuesta si entendemos que la vida nos querían los dos aquí que tú pues ya es la mía y que mi voz es tuya modulas el volumen y que estos besos nuestro nos llenan de vida no siempre suena bien pero hay cachos donde el acorde suena bastante cool como ahí por ejemplo me agrado bastante aquí ese acorde que se forma bien esto la neta es interesante pero también un tanto burdo tenemos comentarios de los nicadetes no hombre hubieras hecho esto antes para no grabarnos mil veces cantando sombras de eso ok este borris 93 nos pregunta has escuchado el final de sofia de bad bunny hay un efecto vocal muy intenso donde su voz suena como un órgano ok vámonos al final de sofia de bad bunny y chequemos que demonios es no solia no solia no solia no solia no solia ah solia de bad bunny perdon si sofla sofla de bad bunny porque bad bunny inventa palabras y lo que esos son los títulos canciones por eso tiene esa canción llamada derp ok ah y aparte es solia ok ok vámonos al final de solia es exactamente esto o sea lo acabo de escuchar 3 segundos es exactamente esto y en específico la técnica de pedal que hicimos esta así que respondiendo a tu pregunta borris si ese es exactamente ese efecto que acabo de hacer solo que en solia es este con intervalos distintos con intervalos más agudos que el original ah y parece que es un vocoder también es un vocoder tocado en unas triadas este esto es vocoder esco no exactamente un vocoder pero bastante similar a un vocoder en la nicademia de no recuerdo cuándo pero en la nicademia como en un par de semanas voy a ver vocoders muy a detalle no entonces espero que eso conteste tu pregunta por cierto borris 93 estos efectos que está usando bad bunny aquí al final de solia de solia son son los este mismos efectos que más famosamente famosamente usaba daft punk específicamente en este fragments of time en puta en harder better faster stronger en un bueno ok tenemos más comentarios yo quiero usarlo para ser que cantantes talentosos suenen como que no pueden ni siquiera entonar dice kiyoshi amo este hate que se carga el buen kiyoshi jerry nos dicen nico quizás pregunta larga pero normalmente que intervalos son buenos para hacer armonías y si hay como momentos como buenos para meter un soporte para la voz esto es motivo para un curso entero jerry cada verano hago un curso sobre producción de vocales en el cual analizamos eso te doy una respuesta corta intervalos como unísonos y terceras realmente no hacen tanta textura más bien son son como para ensanchar la voz en un en una mezcla no lo hacía nirvana un buen quieres un sonido referente a unísonos y terceros la voz de kurt cobain en casi todas las rolas de nirvana está armonizada con terceras intervalos como cuartas o quintas hacen las octavas también hacen la voz sonar angelical ese coro de ángeles que tenemos el cliché viene de armonías romanas bizantinas este muy 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 europeas y nosotros lo asociamos con un coro angelical entonces cuartas y quintas intervalos como séptimas y este séptimas hacen las cosas soñar en yaceras aunque adam neely me regañaría por decir eso mientras que novenas sextas hacen las cosas sonar más ambiguas y en ocasiones rockeras no ok ya todas las demás tensiones como onceava treceava catorceava hacen las cosas sonar medio psicodélicas donde ponerlos normalmente al final de frases normalmente en puntos de énfasis si la canción se llama solía en la palabra solía definitivamente pero eso sí es un arte mucho más involucrado que me gustaría dedicar un curso entero a ello no sin embargo espero que te pueda ayudar por el momento eso jerry sopla voy a bañar a Nico por ese chiste Nick Autotune produce que Bad Bunny no pronuncie la R si es que no a él le ponen un un desar un deserrizador it's a thing pero solo te lo dan si estudiaste música no te dejan acceder a esa plugin si no estudiaste música entonces no te lo puedo dar ni te lo puedo enseñar porque me quitan mi licencia de productor muy bien a la Berkeley ok muy bien sigamos con efectos interesantes con Autotune otra cosa que puedes hacer con Autotune y me voy a salir de antes de que me vaya estas armonías artificiales vamos a las armonías artificiales y regreso a la suite de Antares el Autotune original ok tengo aquí una voz de de fondo que grabó Bea alguna vez que tú pues es la mía y que mi voz es tuya ah pero me dejen muteo lo que no quiero que escuchen todavía ahí está mi voz es tuya y que estos versos esto es un complemento en la producción original queríamos que hubiera una voz grave de ella y una voz aguda este truco se lo saqué a The Cure no suena que se lo saqué a The Cure pero se lo saqué a The Cure The Cure en varias canciones como 17 Seconds por ejemplo de su disco ay se me como se llama el disco de 17 Seconds Faith creo no me acuerdo ah no creo que se llama 17 Seconds el disco de 17 Seconds anyway en 17 Seconds The Cure escuchas este una una este una voz de Robert Smith super grave y en el fondo con mucho reverb una voz de Robert Smith super aguda ah bien 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 este si exacto mi primo dice te voy a zapear ok entonces tenemos aquí esta voz más aguda que tu pues si es la mía y que mi voz es y agarré esta voz aguda por ejemplo contestando un poco a la pregunta de Jerry donde enfatizar escogí la palabra tuya ¿por qué? porque Bea hizo un énfasis en tuya que tu pues si es la mía y que mi voz es tuya hace esta pausa que mi voz es tuya no entonces hicimos con la voz aguda es tuya también e hicimos que terminara distinto o sea la voz aguda que mi voz es tuya o sea es tuya y que es tuya ahí está agarré esta voz y la dupliqué también vamos a escuchar que hice con esto entonces muteemos la original ¿qué hice con esta? utilicé otra herramienta de Logic esta vez FlexPitch que es similar a Melodyne para los que utilicen alternativas a Autotune también existe este plugin llamado Melodyne que tiene una versión gráfica para representar las notas esto no es tan abstracto como Autotune vean como aquí tengo literalmente las notas que conforman la voz de Bea aquí en un sí y puedo con una manita como de Goofy de Disney mínimo que Goofy de Warner Brothers ¿no? de Marvel Cinematic Universe puedo mover la canción la canción la nota que canta Bea con la este con la con la mano entonces aquí afine la voz de Bea perfectamente generando este efecto de coro este más específico para los que estén muy clavados con la producción musical y quieran obtener un doble cuando no tuviste un doble realmente un truco extra este ya es pro tip un truco extra que hice con la voz de Bea es que noten que la la desalineé con la original tomé el fraseo de Bea o sea el tiempo en el que hace las notas y moví de lugar el lugar donde ella cambia de vocal porque en un doble normal o sea en un doble común y corriente por más que intentes cantar lo mismo idéntico una y otra vez no puedes o sea hay leves discrepancias de tiempo entre una de tus tomas y la siguiente entonces simule esas discrepancias de tiempo moviendo el momento en el que Bea canta diversas notas por eso cuando pongo las dos juntas se oye como si se hubiera ella hecho un doble de sí misma esta técnica te ayuda a generar cuantos dobles necesites igual y un doble a la izquierda otro a la derecha otro en el centro entonces quiero que suene como que mi calculadora me está gritando what? el pillín es tan perfecto que no necesitaba tu tune ok creo que hoy todos estamos perdiendo la cabeza en la nicademia muy bien entonces volví a copiar la voz y esta vez la armonicé la puse una tercera arriba esta es una versión de Bea cantando un tanto más agudo moví las notas y el tiempo en el que suceden las notas con esta manita que les mostré y una vez más todavía más agudo o sea vamos a hacerlo suena la verdad medio feo cuando lo escuchas por separado cuando lo escuchas junto empieza a sonar un tanto más natural cuando agregas la versión original pero esta técnica realmente te recompensa cuando lo pones con todo lo demás o sea cuando usas esta técnica ya con el resto de la instrumentación realmente se disfraza el efecto dejen muteo todas las del pedal acá vamos a dejar nada más la original mientras más juegues con el volumen más podrás esconder el hecho de que es artificial y más cuando ya de plano pones algo como reverberación vamos a ponerle un buen de reverberación acá entonces igual la voz ahí está suena a que Bea nada más tiene un coro detrás de ella y ya literalmente acabo de generarle un coro artificial a Bea sin que necesite volver a grabar ella una y otra vez ahora cuidado esta es una técnica que es muy fácil esconder bajo efectos o sea ya con todo el resto de la instrumentación encima es fácil que no te des cuenta que es un coro generado artificialmente aislado si se nota mucho más entonces ok esa es otra cosa interesante que puedes hacer con autotune y no a fuerza te tienes que quedar en armonías exactas tengo aquí otra voz de fondo acá vamos a escuchar las dos entonces tengo esta voz haciendo algo completamente distinto a la voz de Bea escuchemos lo que originalmente está haciendo la voz de Bea en esta sección la palabra vida mientras que la segunda voz hace esto las dos juntas de vida nos llenan de vida nos llenan de vida nos dice que suena como que Úrsula le robó su voz si definitivamente no este ok miren lo que hice con estas segundas voces es si transponerlas al principio igual que lo que hicimos con las otras voces o sea esta es nada más una versión transpuesta de la original vamos a invitar a Bea es solo una versión más aguda vamos a poner las dos juntas ahí está y finalmente no me quedé como trabado en nada más hacer versiones más agudas y versiones más agudas y versiones más agudas esta tercera versión ya de plano discrepe muchísimo de la melodía original vean como la melodía original asciende o sea como que las notas van ascendiendo y ascendiendo y luego se traban en una más aguda mientras que esta versión que hice aquí ni siquiera sigue el ritmo de la original y además va descendiendo escuchen ahí ya suena raro entonces genera este movimiento contrario mientras dos de las voces ascienden en melodía una de las voces desciende en melodía y la combinación de las tres suena más interesante que nada más hacer armonías y ya vamos a poner las tres juntas una vez más vamos a ponerlo con la voz original de Bea ahí está entonces tenemos esta manera de hacer armonías que no es nada más sigue la voz original sino también puedes literalmente crear melodías donde antes no las había o sea la tecnología musical ya de plano te permite inventarte cosas que la cantante original no grabó y eso me parece algo absolutamente maravilloso de esta época hay un comentario muy interesante en el chat Kiyoshi nos dice oye pregunta Michael Jackson hacía sus propios coros él se grababa a sí mismo muchas veces para hacerse coro entonces dudo que él haya usado otro tune definitivamente Michael Jackson hacía capa tras capa tras capa tras capa de su propia voz para generar este sonido como coresco que yo estoy imitando aquí de manera artificial sin embargo Michael Jackson este digo en primera podía porque pues tiene una voz tenía una voz absolutamente prodigiosa y pues como dice Kiyoshi no había autotune en ese entonces yo haría esta técnica que les estoy enseñando aquí por dos motivos uno ya es imposible volver a grabar con nuestra cantante o sea digamos que Bea tiene un horario que no le permite grabar sus propias voces de fondo digamos que Bea perdió no sé el micrófono y set up con el que lo estaba haciendo y se le imposibilita conseguir una ahorita o sea invéntate tú la razón y creo que la más común sería banda se pelea con la vocalista que hizo estos cosas o el guitarrista se quiere llevar las canciones o sea las peleas entre bandas que también son la razón más común de por qué la gente deja de grabar y pierdes acceso a ciertos ejecutantes pero haría esto si ya no tengo acceso a la cantante original segunda razón por la que lo haría quiero una estética específicamente robótica la semana pasada pusimos ejemplos de Imogen Hip ahorita escuchamos uno de Bad Bunny y vamos a escuchar otro de Bunny Bear también no este bien entonces por esas razones haría estas técnicas si tienes acceso al cantante o a la cantante pues cabe que nada más lo hagas pidiéndole al cantante o la cantante que lo regrabe entonces si no tienes acceso a la cantante o quieres hacer un efecto artificial usa estas técnicas muy bien ahora antes de que me vaya a otra parte por cierto si son fans de Kanye West Lost in the World usa probablemente el ah si quieres lograr esta estética es similar a lo que te he estado enseñando aquí aunque no idéntico lo único que hizo Bunny Bear déjenme ver la tonalidad Bunny Bear Woods Key está en Mi bemol mayor al parecer entonces si pones tu afinador en Mi bemol mayor obtienes la tonalidad de Bunny Bear ahora si no me estoy equivocando esta es mi voz con autotune entonces pones el autotune lo más rápido posible como me están escuchando aquí y este es es el I'm lost in the woods I'm down on my mind I'm building a still to throw down a time o sea es es este efecto de Bunny Bear lo que hizo Bunny Bear es que puso este efecto que están viendo en pantalla en varios tracks donde él cantó él sí cantó la tercera él sí cantó la quinta de lo que están escuchando él sí cantó ese unísono que se escucha al mismo tiempo solo que a todos sus tracks le puso autotune súper severo entonces es una combinación de lo que nos comenta Kiyoshi y de lo que les enseñé o sea Bunny Bear sí se grabó sus propias armonías no las hizo artificialmente pero al final les dio esta estética ultra reggaetonera que hoy conocemos como reggaetonero que no necesariamente lo es ¿no? muy bien ok antes de que me salga de Logic y pase a Ableton Live porque no tengo parece que tengo este que tengo preferencia hacia Logic realmente no a mí me da igual cuál software de producción usese usar Pro Tools Logic Ableton Live Reaper y hasta el mismísimo Audacity que es más poderoso de lo que parece pero este me voy a pasar a Ableton Live para mostrarles otras capacidades de transposición ¿no? este si la nicademia es una clase nos dice Kyoshi y Nico el profesor los moderadores somos como el consejo estudiantil ¿sure? no en la cafetería ok bien ok entonces antes de que me salga de Logic les muestro que exactamente hace Autotune hoy en día lo conocemos más que nada como un afinador pero tiene otras herramientas que la neta son más interesantes que su afinador por ejemplo tiene esta cosa que se llama Auto Key y es inteligencia artificial que te ayuda a determinar en qué tonalidad está algo por ejemplo le voy a decir oye ¿puedes por favor analizar la voz de Bea y decirme en qué tonalidad está cantando? voy a hacer ¿puedo hacer esto más grande? no ahí está ahí está me dice tu rola está en si menor creo que no la he analizado bien ya voy a poner un poco más de las notas de la canción y le digo mandalo a Autotune ¿no? o sea y ahora mi Autotune está en la tonalidad que Auto Key le digo la verdad me hace dudar un poquito porque la canción en realidad está en Sol Bemol Menor pero bueno haz lo que quieras Autotune ¿no? bien otra herramienta que tiene este de lo que estuve revisando acá tiene Access Artist bla 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 que son varias como este utilidades de bueno quieres un Autotune más leve pues puedes poner Access y así me voy a saltar un poco las que son como muy utilitarias las que no tienen mucho de interesante y me voy a ir directo a lo loco lo raro lo extraño lo que tal vez por esto deberías si tener acceso a cierto Autotune aunque si les soy completamente honestos por 25 dólares al mes yo no creo que valga la pena Autotune ni tantito o sea si se puede el puro plugin y que cueste como 2-3 dólares al mes o sea no manches cuesta como ¿cuánto cuesta Netflix? 200 pesos esto es o sea esto es como más del doble de Netflix o sea el que se me hace más interesante es este que dice EFX por ejemplo vamos a quitar los otros dos EFX ¿te has pasado momentos en Autotune como lo hace Nico en la Nicademia jodiendo con Autotune va te automatizamos el proceso por ejemplo Nico hizo un rollo como de vocoder todo este proceso que les acabo de dar de transponer y reafinar y todo ese rollo me lo automatizó en este preset que se llama Bright Vocoder tiene otro Extreme Effects Dissonance Otros no tan locos como Megáfono Telephone el favorito de Lady Gaga muy bien Drunk Double vamos a hacer Loop Loop Double Simple Double y lo que es más tiene esta otra modalidad loquísima que es un afinador a pasos un afinador como combinado con un arpegiador un afinador que te cambia la nota que está afinando constantemente escuchen si aprendo de ti si tú aprendes de mí si entendemos que la vida nos queríamos dos aquí vamos ah perdón se me olvidó yo así porque no lo escucho creo que el play pattern no está funcionando ah es que está en momentáneo le voy a poner toggle acá si aprendo de ti si tú aprendes de mí y vamos a hacerlo si entendemos que la vida nos queríamos dos aquí checan cómo va cambiando si aprendo de ti si tú aprendes de mí si entendemos que la vida nos queríamos dos aquí ahora vamos a mezclarlo con la original has buscado en youtube algo que se llama side yodeling suena a eso el side yodeling suena a auto atún específicamente ese efecto a ver si aprendo de ti si te aprendes de mí vamos a poner minory si entendemos que la vida nos queríamos dos aquí si aprendo de ti si tú aprendes de mí y ahora es de who si entendemos que la vida nos queríamos dos aquí y obviamente lo puedes poner dentro de la escala de tu canción si aprende de ti si tú aprendes de mí si entendemos que la vida nos queríamos dos aquí como se llama goro side yodeling ahorita nos lo pones sideways yodeling ok muy bien entonces autotune la neta es mucho más que nada más ese efecto de afinación el otro loco que me encontré es esta cosa que parece meme o sea no puedo creer que esto es parte de la suite de autotune por favor ven el diagrama que está pasando parece ese robot raro que hace ruidos extraños de el que construyeron para que hiciera como una voz así ay si ahorita igual y ponga ese robot también pero no manches esta cosa también me parece como el video de ese como mono todo aguado que va caminando por todos lados ya sabes desnudo anyway esto es muy raro de autotune que hace este efecto te cambia la morfología de tu garganta ya sabes por si quieres cometer alguna clase de crimen o secuestrar a alguien no sé es muy raro esto 1 2 3 4 5 corresponde a estos puntos que tú puedes mover la garganta de alguien o sea la morfología de la garganta de alguien a voluntad vamos a mover la morfología de la garganta de Bea si entendemos que la vida nos querían los dos aquí si aprendo de ti si tú aprendes de mí es muy raro esto o sea neta no entiendo me da un gran por qué no o sea vamos a cambiarle puedes hacer que la garganta se vuelva más larga y más ancha ok les acaba de generar pesadillas bien este o dime cómo lo encuentro a esta chica la molestaban mucho por en los comentarios le decían tienes auto tú no 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 es Autotune ¡Qué miedo! En ella se inspiraron para hacer Believe The Share Esta chica canta loco Alguien tiene que hacer un plugin que lo haga Es un estilo de canto Que se llama Sideway Yodeling Y que el yodeling es básicamente ir como A tu voz de cabeza y a la de Pecho, muy rápido Entonces por eso Escuchas Ah, de ahí es típico sonido de yodel Sí, pero lo entrenan Estas personas lo entrenan tanto Que suena como Autotune raro Seguro desde niños Te voy a hablar así porque estás aquí Seguro lo hacen desde niños ¿No crees? Ahora tú voltea para abajo Ok, muy bien Este... Chido Bien, entonces Autotune hace muchas más cosas De lo que le damos crédito No sé si vale la pena el dinero Me preguntan personalmente La neta, no vale la pena la lana Hay alternativas muy gratis Y maneras en las que te puedes poner muy creativo Pero si quieren venderle su alma al diablo Por 25 dólares al mes Eso habría sido mucha pizza Ok, vámonos de Logic Y vámonos ahora A Ableton Live Ok, vamos a ver qué nos dice el chat Wow, 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 wow Mucho en el chat Ripple MJ Sí, mis respetos al MJ Ok, los mods Somos indentured server Ok, qué políticos Estos son los prefectos Que nadie quiere Qué gachos Ok Bien, vamos a ver Yo soy un robot No sé ustedes Algo Para ser película de hackers No me entero Lovelace Garganta Profunda Ok La Nicademia After Dark What the Crap Lovelace Garganta Profunda Es una película muy icónica Les sé las voy a poner ahorita No La ponían en el canal 5 O en la tela abierta O algo ¿En serio? Estoy casi seguro Porque ¿De dónde salió ese subtítulo? Qué asco Guillermo Franchella Ok Muy bien Estaría fenomenal Que la ilustración de la garganta Cambiara conforme le mueves al plugin La neta sí Me gustaría ver como al mono Así como Tu pinche defesión Que creaste con Autotune Así de Mátame No Estaría increíble Va, va Cantantes de Country Te amo live Muy bien No me den van Porfa Ok Muy bien Les preparé algo Bastante bello También Estas nada más Se los dejo correr Ahí les va No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo realmente aspiraciones de artista, pero de vez en cuando me gusta hacer canciones. Lo que están escuchando es parte de una canción mía que se llama Slow Release, Cerca del Coro. Ok, que se escucha exactamente como debería escucharse. Déjenme ver si tengo aquí un rollo de... Acá, cerca del coro. Presten atención a las voces femeninas que entran justo en el 1 de este coro. Ese... Que están escuchando ahí, está realmente aquí. Lo importé de esta canción para... Escuchamos... Vamos a escuchar... Vamos a escuchar... Vamos a escuchar... Live... En... Solo también... Ahí está. Es el inicio este... Que escuchamos en esta canción. Lo muteo por el momento y reinterpreté por completo los vocales de esta canción. Corté cachitos, ¿no? O sea, me puse a analizar qué notas estaba cantando esta chica acá. Y cantó, por ejemplo, en varias de estas canciones, un do... Un do hacia si bemol, ¿no? Canta primero do... Espérenme... Ok, la chica... Espérenme... Acá... Listo... Y dejamos esto. Entonces me dio varias opciones de nota. Esta chica cantó varias notas distintas en el transcurso de esta grabación. Y analicé que había cantado. En algunas tomas hizo do así bemol, do así bemol una octava arriba. Y luego este... Esta figura de... Que es como un riffsillo también que hace un poco acá, ¿no? Este... Ah, ok, perdón, perdón. Dejen... Le subo tantito a mi gate... Mi voz... Ok, perfecto. Va. Gracias, Goro. Entonces... Ah... Bien. Entonces agarré estas voces originales y con técnicas estilo autotune. Esto ya no es estrictamente autotune, pero quise hacer algo de afinación creativa, ¿no? Literal agarré el primer cachito donde ella canta... Ah... Este... Ah... Que es un do a un si bemol. Ah... Y lo transpuse una y otra y otra vez. O sea, esto que escuchan es la misma nota cortada mil veces. O sea... En estricta teoría debería sonar nada más así. Así. Pero lo que hice fue meterme a los settings de cada región en live. Y le puse... Esto es tres semitonos arriba, lo cual lo hace un mi bemol. Siempre es importante saber la nota a la que vas. Siete semitonos arriba, un sol, mi bemol, do una octava arriba, mi bemol, sol, mi bemol. E hice una pequeña melodía de ello, muy daftonquera, si lo admito, la neta. Hice toda una progresión armónica. Y luego cambié el ritmo de la misma. ¿Cómo cambié este ritmo? Con este efecto llamado autopan. Y lo hice que cortara el audio en divisiones de tresillos de dieciséis avos. ¿No? O sextillos de octavo. ¿Cómo lo quieres decir con el meñique alzado si fuiste a la escuela de música, no? Entonces, acá. Luego hice una armonía a esto mismo. O sea, esta es la original. E hice otra versión, una tercera arriba. ¿Cuál tampoco es su cielito? Y esta versión y esta aparecen a destiempo. O sea, cuando suena el track de arriba, no suena el track de abajo y viceversa. ¿No? Entonces, tienes como este canon bello. Y todo a raíz del mismo sample. En la siguiente sección, agrego ciertas cosas. Agrego... Vamos a mitear esto por el momento. Y vamos a dejar lo que puse acá. Que fue este, un... Beat. Un dembow, ¿por qué no? Un poco de percusión. Que se escucha al principio. Y un bajo basado en la progresión que hice con las mismas voces. Que se divide en dos. Este es el original. Y un complemento. Todo junto. Donde realmente entra la magia, para mí, es aquí. En esta sección. Aunque todo parte de la misma serie de samples, varía bastante la progresión armónica. Agarre cachos de la... De la progresión original. Y les explico cómo dice esto. Mauricio 1296 nos pregunta dónde podemos escuchar esta rola. La acabo de inventar ayer. Así que todavía no la he puesto en plataformas. Sin embargo, la otra canción de donde originalmente salió esto, definitivamente la voy a sacar en plataformas en un futuro muy cercano. Este... Muy posiblemente dentro de este mes, ¿no? Para que siquiera puedan escucharla. Eh... Ok. Muy bien. Gracias por la pregunta, Mauricio 1296. Eh... Te referías a... No me... No entendí si te referías a la rola de live o la rola que ya había terminado. Pero me encantaría poder ponerle el dato. Eh... Bien. Entonces, ¿cómo hice esto exactamente? Finalmente... Fíjense. Agarro... Un sample original. Y live tiene un arma secreta que casi nadie explota. Y me vuela la cabeza como no ha descubierto más gente esto. Recuerden, los Nicadetes vienen a la Nicademia por cosas que no pueden encontrar en otros lados. Y este es uno de esos momentos, ¿no? Este... Acá... Está esta sección cuando estás... Ah... Cuando estás alterando las propiedades de un... Eh... De un sample en el cual puedes... En esta sección de envolventes. Aquí donde estoy clickeando. Cambiarlo a clip. Y transposición. Literalmente puedes transponer paso a paso un sample vocal. O sea... Vean, estoy dibujando aquí con el lápiz. Con comando B. Diferentes notas para este sample. Lo puedes transponer inmediatamente. O sea... En intervalos musicales muy regulares por semitonos. Igual y eso está muy atascado. Yo lo hice mucho más sutil. Nada más con una leve variación al final de la nota. Nada más así. Y este y este son el mismo sample. Solo que la segunda versión del sample la transpuse una cuarta hacia abajo. Para que si una es do, otra... Perdón, cuatro semitonos hacia abajo. Para que si uno es do, el otro va a ser la bemol. Entonces tengo do, la bemol. El siguiente lo transpuse una quinta hacia abajo para generar un fa. Entonces tenemos do, la bemol, fa. Y finalmente tengo aquí menos cinco semitonos que es sol. Entonces tengo aquí do, la bemol, fa, sol. Lo pongo todo de corrido. Alexander nos comenta que lo podemos hacer con curvas y usamos alt. Por ejemplo, dibujamos con alt. Y me doy cuenta que Alexander nos mintió. Es un mentiroso. Y no entiendo por qué me trata así. Entonces, bien. Gracias, Alexander, por humillarme en frente de todos los nicadetes. Es cierto. Ahorita le descubro bien cómo no. Este es option alt. Ok. Hice lo mismo con todo lo demás. Está transpuesto. Todos son el mismo sample. Todos son este. Lo que no hizo Danny nunca es este. La transpuse de nuevo. O sea, transpuse una y otra vez cada sample para hacer armonías. Entonces pongo los dos juntos. El doble del otro. Hice lo mismo con otro tipo de Una voz muy aguda, transpuesta otra vez. Todo junto. Muy bien, entonces, este, ahí está. Acabo de generar una canción completamente nueva a raíz del material de una canción anterior. Y esto es una técnica que puedes usar para re-inspirarte o para hacer que tus canciones suenen consistentes una con la otra, ¿no? Recuerden que todo salió a raíz de un set de samples de voz de otra canción, ¿no? Entonces, nada más por complacerme a mí mismo. Bien, y espero que con eso obtengan técnicas con las cuales inspirarse. Lo cual me lleva al final de esta Nicademia. Hoy no tuvimos invitado, hoy tuvimos mucho que cubrir, más bien. O sea, el Autotune, neta, es un mundo completo y ni siquiera hable de la historia. O sea, todavía había que cubrir que originalmente creo que es idea de un ingeniero petroquímico que estaba tratando de buscar una forma de encontrar petróleo. Todo lo mueve el petróleo en el mundo. Que en realidad Autotune es una línea de delay, una línea de retraso. Anyway, hablaremos de eso en Nicademia en siguientes. Por lo pronto, por favor, llévame a mi jardín Zen para que encuentre mi centro y cerremos la Nicademia el día de hoy. ¿No quieres? No quiero. ¿Por qué no quieres? Yo no quiero. Bueno, ya quise. ¡Oye! Esto no hace nada de sentido. Tengo el poder. Muy bien, chicos, Nicademia, gracias por estar aquí el día de hoy. La reflexión que quiero que nos llevemos hoy es, es muy fácil decir como de, ay, las reglas están ahí para romperse, ¿no? O sea, si hay algo que te dicen que no hagas, hazlo porque hay que retar y cuestionar todo. Sí, o sea, definitivamente sí. Pero conforme lo que acabamos de hacer con Autotune hoy, más bien quisiera dejarles la reflexión de, ok, si alguien te dice que algo es para tal uso, una de las cosas más divertidas que puedes hacer en la vida es usarlo para otra cosa, ¿no? O sea, Autotune es para afinar. Pero realmente nadie nunca te enseñó que Autotune es para armonizar. Autotune es para crear adefesios de garganta profunda, este, que acecharan tus pesadillas, ¿no? O sea, hay muchas cosas para las que no nos dicen que es Autotune, que acabamos usando Autotune para ello. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, en los antiguos, antiguos 90, que las máquinas de, 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 las contestadoras automáticas estaban en boja, ¿no? Todo el mundo tenía uno. Originalmente era para que te dejaran mensajes cuando no estabas en casa, pero la gente las empezó a usar para verificar quién te estaba llamando antes de contestar. Y si te cae bien, le contestabas, si no, pues no le contestabas. Ese es un gran ejemplo de utilizar cierta tecnología que estaba intencionada para una cosa y aplicarla a otra. Autotune originalmente era para encontrar petróleo, ¿no? O sea, era la idea original y definitivamente no fue su uso principal, al menos no en el conocimiento general de la gente. Entonces, yo ni cadetes, los, eh, les comando, los motivo, les sugiero que toda herramienta que ustedes tengan, sea una Wacom, sea el controlador que ustedes usen musical, sea, uff, incluso algo tan sencillo como un lápiz, como una pluma, como papel. O sea, trata de no siempre pensar en su uso inmediato, en escribir, en dibujar, en ilustrar, ¿para qué otras cosas te pueden servir tu Wacom? Tu controlador musical, tu papel y pluma, ¿no? O papel y lápiz, ¿no? Referencia. O sea, trata de torcer los usos de las cosas para generar cosas más creativas, ¿no? Un ecualizador es para corregir frecuencias y lo acabamos usando para hacer efectos de teléfono. Todo se puede retorcer si nada más tienes la suficiente hambre de crear algo imaginativo con él. Y con esa reflexión que francamente pareció como de bisbirige del canal 11, me despido el día de hoy. Este, una checadita final al chat. Muchas gracias por los que se suscribieron. Este, gracias Eddie Amaro por el follow. Ricardo nos dice Art Attack definitivamente. Y yo les agradezco. Los veo en la próxima Nicademia. Estén pendientes porque voy a rifar un micrófono, un micrófono caro, un micrófono fino en las siguientes Nicademias. Quiero agradecer, por supuesto, como todas las semanas, a Goro, nuestro productor estrella. Porfa, sigan y escuchen Nerd Duo, el podcast más nerdo de todo el internet, con Chucho Villalpando. También un saludo a Chucho hasta las Canadás. Y un saludo también a Lisa, la otra productora de Nerd Duo, que siempre está al pendiente de el chat, las preguntas en Instagram. Sin ellos definitivamente no sería posible. Yo soy Nico, me despido. Y los veo la próxima semana, Nicadetes. Gracias por todo. Nos vemos. Gracias por venir a la Nicademia, muchachos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de regresar el próximo sábado, en donde rifaremos un micrófonote. Ay, ay, qué chido. Sin más, nos vemos. Adiós. Gracias. Bye. ¡Suscríbete al canal!